Bien amigos, hemos llegado hasta Chiquito y precisamente en el asentamiento humano Tupa Amaru, tal como se quedó el día de ayer en la sesión de consejo, la regidora Milagro Segura nos va a comentar sobre el compromiso asumido el día de ayer para que el día de hoy se pueda proceder a la conexión directa aquí en la caseta de bombeo de agua para poder ya proceder al servicio del agua, pero vamos a escuchar de la misma fuente cuál es la información que nos tiene esta mañana. Muy buenos días, regidora. Gracias. Bueno, con la gran preocupación de que la población no tiene el recurso vital de que es el agua, ya estamos en el quinto día, pero el día de ayer en sesión de consejo el señor alcalde nos escuchó, me escuchó, la gran preocupación y para el día de hoy había coordinado con el ingeniero electricista, el señor Trujillo, para que pueda venir a Tupa Amaru, al pozo, revisar la placa de aquí, el tablero. Quiero, entonces, hacer la conexión directa. También, como su autoridad regidora, estoy organizándome con, y quiero hacer informe, en Chiquitoy se está realizando una obra y la obra nos está apoyando con esa cisterna. Por eso, el día de hoy estamos ya, el día de ayer se abasteció con agua a la población, hoy también, dándole solución en lo que se puede para la población. Sí, nos está apoyando la contratista y también acá la población, el señor, acá los pobladores, el señor Melanio, el responsable de pozo, las autoridades, la población misma me está apoyando, y gracias por la comprensión. Yo sé que es un gran recurso, pero estamos trabajando. Vamos a conversar con el ingeniero Trujillo, designado el día de hoy, para que pueda hacer la conexión directa aquí en el tablero, como vemos, y vamos a escuchar de la misma fuente cuál ha sido el resultado. Muy bien. Ingeniero, muy buenos días. Buenos días. Yo he venido, por encargo del alcalde, he venido a hacer una maniobra acá en el tablero para ver si se podía trabajar el motor directamente. ¿Y el tablero de mando? ¿Ah? El tablero de mando. El tablero de mando. Pero, ¿qué pasa? Que los componentes que tiene este tablero son componentes antiguos que trabajan con variador. Esta bomba no trabaja así directamente, trabaja con variador. Lamentablemente no se puede poner directamente, ¿por qué? Porque se vaya a quemar la bomba. Entonces, yo he venido a ver, para ver si se podía que trabaje directamente, pero me dio con la sorpresa que estos tableros son antiguos. Las bombas anteriormente trabajaban con variadores pero ahora las bombas modernas trabajan ya sin variador. Pero esta bomba tiene que trabajar con su variador. Si no está el variador, no puede trabajar la bomba. Bien, amigos, seguimos en la caseta de bombeo de agua con el señor Melanio. Novoa Vázquez, encargado. Novoa Vázquez, operador de la caseta. Bien, nos va a explicar las funciones que cumple este botellón de cloro. Mire, para informarle ante todo, tenga usted muy buenos días, amigo reportero. Mire, yo le voy a explicar el equipo de cloración donde este es lo que trabaja con el variador. Donde de acá equipa la cloración a la tubería, lo que va al reservorio. En segundo lugar, este cabezal está sulfatado, donde no está más de un año, no está trabajando. ¿Correcto? ¿No se está clorando el agua? No se está clorando el agua, más de un año. ¿Por qué? Porque el equipo está sulfatado. Ya. Y entonces, yo presentéme como operador, hice mi reporte al jefe de inmediato, que es el señor Roque. ¿Cuándo lo hizo el reporte? Ya, tengo más de cuatro reportes que hago al señor Roque. El señor Roque es su función que lo va a dar el trámite para que se vea el equipo de cloración, bueno, hasta ahorita no haya resultado, ¿no? No es estar mal informando, maleteando, pero es función que yo cumplo como operador, de acuerdo a la conducta regular de informar a mi jefe de inmediato. Y continuamos de acuerdo al variador que se ha llegado a retirar. También hice al jefe de inmediato, di mi informe, mi reporte el día sábado a las seis de la mañana, donde yo levanto como todos los días a mi trabajo a abastecer el servicio del agua. Me chocó con la sorpresa de que el tablero me estaba marcando rojo, donde mi función y mi deber es informar al jefe de inmediato, como siempre lo hago cuando hay fallas en esta bomba. Pues, llamo al informe y según me dicen, no lo toques nada, hasta que yo voy a mandar al técnico de la municipalidad, que es el señor Torres, como encargado de la energía. ¿Qué informó eso? Yo informé al jefe, el jefe de inmediato me dio la respuesta, sí, que no toque nada mientras no mande al técnico. Y luego estuvo llegando eso de ocho y media, pues, y lo vio, me dio toda esa energía y estaba bien. Donde él me dijo que no podía meter la mano más por motivo que ese era de otro profesional. Y después, fue el día sábado, pues, ya hasta ahí yo reporté al jefe de inmediato nuevamente que eso era el motivo, lo que también él lo hizo como técnico que vino a ver, ¿no? Pues, y de ahí, el día domingo, llega el señor regidor, eso de las dos, tres de la tarde, el ingeniero Regoso, como regidor, representando, según dijo que el alcalde le hubiese dicho, que venga para que vea cuál es el problema, el motivo de lo que está fallando. Pues, el señor también lo trajo al ingeniero Trujillo, creo que ha estado, y dijo que no se podía dar solución. Y, pues, donde yo no pude hacer más, porque lo llamé al técnico que ya no estaba el tablero, que le habían retirado el cabezal, que ya no venga, ¿no? Pues, pero, de todas maneras, lo mandó al técnico y tuvo que irse porque ya no lo encontró al variador. Seguimos en Chiquitoye, en el sector Tupac Amaru, en la caseta de bombeo de agua, donde vemos que la infraestructura, pues, ya amerita darle mantenimiento. Y vamos a conversar con el señor José Villanueva, conocedor, de la problemática que está inmersa, pues, la caseta de bombeo de agua. Muy buenos días, don José. Muy buenos días, amigos de Tele3. Gracias por venir a hacer este reportaje aquí en Tupac Amaru, para que conozcan la realidad, no solamente ustedes como prensa, sino también todo el distrito de la realidad que se está viviendo aquí en cuanto al agua. Como usted puede ver, señor reportero, aquí todos los sistemas están en un desastre. Ya muchos años las tuberías están toxidadas, nos imaginamos, si están por encima, ¿cómo estarán por dentro? La bomba de succión que tiene para abastecer el reservorio de agua, más de ocho años que no se hace un mantenimiento. Se está perdiendo potencia porque está totalmente sucio. El sistema de cloración, señores, no está funcionando porque el cabezal del botellón de cloro, como ha podido ver el señor reportero, están sulfatados, el inyector igual y todo. Estamos tomando un agua que prácticamente no es apta para el consumo humano. Y encima, se ha averiado en estos días, desde el día sábado, está la población sin abastecimiento de agua. El problema no solamente sería, don José, el tablero de mando, sino también la infraestructura. Vemos que las empaquetadoras ya están o han cumplido su ciclo de vida que amerita el cambio. Claro, no solamente el tablero, como les digo. El variador se ha desconfigurado en base a la inestabilidad eléctrica que tiene Hidrandina. Por momentos viene fuerte, por momentos tiene baja. Y según los técnicos, eso ha permitido de que se configure. Entonces, se han llevado el variador y hoy día, la municipalidad me ha dado un ingeniero, ingeniero Trujillo, para ver si lo hace la conexión directa, lo cual no es posible, porque en todo caso se quemaría a todos los equipos y a nosotros. Como población no nos conviene eso. Entonces, volviendo al tema, la población está tomando un agua que no salta para consumo humano. Imagínense, señores periodistas, si en esta hora, con este intenso calor, ofrecer un agua en esa calidad no es saludable. En cualquier tubería de la conexión domiciliaria, vamos a darnos con la sorpresa de que ya no tienen la capacidad de que tienen las tuberías de media que son de conexión domiciliaria. Están totalmente casi selladas por un zarro que no sabemos de qué se trata. En Lima me dijeron unos ingenieros que son unos metales que posiblemente estén atentando contra nuestra salud. Sin embargo, la municipalidad en reiteradas oportunidades dijeron que van a hacer análisis. Hasta hoy nunca nos dieron la respuesta de qué se trata ese sedimento. Pero consideramos que no es algo bueno, no es algo dañino, que está perjudicando la salud de nuestros niños, de nuestros ancianos y aún de la población en general. Por eso es que yo, como morador de este pueblo y conocedor de la problemática que estamos viviendo, la realidad que estaba viviendo la caseta de pueblo, porque casi nadie ha conocido esto, ni la población ni ustedes como periodistas. Hoy, gracias a Dios que ha venido usted, amigo de Tele3, y está viviendo, viendo concretamente lo que se está pasando aquí en la caseta de bombeo del pozo de Tupac Amaro. Queremos, instamos a todas las autoridades, principalmente al señor alcalde, que ponga manos a la obra, he coordinado con los regidores, ¿no? Y, claro, momentáneamente dicen que ofrecen una cosa, otra cosa y hasta uno se va a asombrar. ¡Gracias!